Según las técnicas de combate, ellos peleaban como los espartanos, es decir, hombro contra hombro. Ah, eran bravos. Eran bravísimos. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Entonces, formaban muchas veces, claro, unos bloques impenetrables, como eran los espartanos. Como una caparazón. Efectivamente. Y también, otra de las cosas, estamos en una E, piensa tú, 800, 900, año 1000. No había artillería. Lo que desarrollaron muchísimo los vikingos fueron las armas de asedio, como las catapultas, los onagros, las rampas, las tortugas, los muscolos, que son distintos instrumentos para asediar. Construían torres. Entonces, habían unas torres de piedra, pero ellos también construían torres con las cuales iban avanzando y asediaban. Por lo tanto, en la típica era de conquistas de imperio, pero época de asedio, Ignacio. Todo mecánico. Todo mecánico. No había artillería. Habían catapultas con grandes bolas de fuego, pero no había artillería.